¡Wow! ¡Me ganó respeto! Y le dio la mano. Este muchacho me llena de orgullo. ¡Ele y yo, manéacos! Bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz sábado. Y como verán en el título, vamos a hablar un poco sobre AW Rampage y su episodio semanal. Déjame respirar, déjame cogerlo con calma. Bueno, señores, el main event que vimos anoche estuvo pero tremendo, tremendo. Y obviamente tenemos que hablar de eso. Pero vamos a recopilar todo lo que ocurrió en AW Rampage. Un episodio que siguió la temática del miércoles pasado. El mismo público, recordemos que esto es pregrabado. Y aún así el fanático, al ser pregrabado, se quedaron todas las grabaciones y con el mismo ánimo que tenían en Dynamite. Eso de verdad lo agradezco porque le dio algo diferente a este Rampage. Sigo diciendo que este show debería ser en vivo. Creo que pierde mucho al ser pregrabado. Pero, brothers, lo que vimos anoche creo que valió la pena. Bien, vamos a hablar entonces de Rampage. Arrancaba con el combate de Trent Vedeta y Bryan Danielson. Un combate bueno para hacer el opening de Rampage. Vamos, tampoco fue gran cosa. No tuvo tanto tiempo. Porque obviamente el Main Event se iba a quedar con la mayoría del tiempo que tenía el show. Recordemos que es una hora. Pero aún así, Bryan Danielson y Trent Vedeta hicieron algo bueno. Hicieron una buena química. Creo que esto también iba con la historia de Willard Utah. Viendo de que Trent Vedeta perdió con Bryan Danielson. Como que todo quedaba en sus manos en el Main Event. Me parece que por eso hicieron este opening. Además de poner a Bryan Danielson, obviamente, en la cartelera. Siempre, siempre ayuda algo en los ratings. Acá se lleva la victoria. Entonces, Bryan Danielson, diría yo que de buena forma, Trent Vedeta no luchó mal. Batalló mucho. No le fue tampoco tan fácil a Bryan Danielson llevarse la victoria. Y eso es lo bueno de Danielson. Que los oponentes siempre, siempre quedan bien luchando con él. Aunque pierdan. Y eso es muy, muy difícil. Pero Bryan Danielson, siendo un maestro en lo que hace, brother. Siempre trata de dejar en alto a sus oponentes. Bien, vamos a hablar aquí un poquito del segmento de American Top Team. Ethan Page y de Sammy Guevara y Ty Conti. Señores, ha pasado, ha ocurrido algo increíble. El hate, todo el hate que tenía Cody Roth, no sé de qué manera se ha traspasado a Sammy Guevara. Esto se va a poner feo. No me pregunten cómo. Yo, de verdad, lo predije hace una semana. Dije, si ellos siguen con esta cuestión, con esta historia, si siguen con esa actitud, se van a convertir en heels y el fanático los va a convertir en rudos. Y eso, señores, lo que está pasando anoche. Lo vimos, lo vimos, de verdad. Una prueba fehaciente de que no es mentira. Ya Sammy Guevara está siendo abucheado por el fanático. La gente, al parecer, no soporta ese tipo de historias donde traen relaciones de la vida real a lo que es el show. La gente diciendo cállate la boca, abucheándolo, apoyando a Ethan Page y a Dan Lambert, que supuestamente son los heel de toda esta rivalidad. Al parecer, ahora ellos son los face y Ty Conti y Sammy Guevara han quedado como los rudos. No porque en un principio se haya querido así. Yo sé que la historia estaba para que apoyaran a Sammy Guevara y para que Dan Lambert quedara mal. Pero, brothers, lastimosamente la actitud de Sammy Guevara y de Ty Conti los han convertido en rudos. Y yo espero que AEW haga lo correcto esta vez y le haga el cambio a Gil a los dos. Porque si no, van a tener otra copia de Cody Road, un face que va a seguir siendo abucheado por los fanáticos. Y digo, no es que sea malo, pero hay que ver si Sammy Guevara sabe llevar eso como lo llevaba Cody Road hasta jugar con el fanático. Pero no creo que tenga todavía esa experiencia para hacer eso. La verdad, un segmento, para mí, malo. Creo que Ethan Page se comió en el micrófono a Sammy Guevara y Ty Conti no le aporta absolutamente nada a Guevara. De verdad que para mí un segmento total y completamente olvidable por la parte de Guevara y de Conti. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Swerve Strickland se enfrentaba al Cutie Gut, al Cutie Marshall Gut, el caballo de nuestro canal. En un combate que todos sabíamos que iba a terminar así, sabíamos que Swerve iba a llevarse la victoria. Cutie hizo un trabajo aceptable, él es bueno en el cuadrilátero, de repente tiene un personaje muy fome, muy básico. Pero él es bastante bueno en el cuadrilátero, sabe llevar un combate. Se lleva la victoria obviamente a Swerve o Swerve Strickland, como lo conocen acá en AEW. Y Ricky Star lanza el reto que nosotros estábamos esperando. Kid Lee y Swerve Strickland se enfrentan entonces a Powerhouse Hubs y a Ricky Star, el próximo Dynamite. Y ya el Dynamite se está poniendo candela, candela, señores, porque también se confirmó la lucha de Samoa Joe contra nada más y nada menos que el rey del Pancracio, Minoru Suzuki o Misuru Nunuki. No sé cómo lo llamen, pero se confirmó ya, señores. Y se viene un combatazo de proporciones épicas y le dan la oportunidad tanto a Samoa Joe como a Minoru Suzuki. De verdad que yo no me quiero perder ese combate. Ya con eso me amarraron para la cartelera del miércoles. Así que se lleva entonces la victoria Swerve Strickland, muy apoyado por el fanático, lo cual es bueno para él. Desde que llegó ha sido un recurrente tanto en Rampage como en Dynamite y el fanático al parecer lo apoya bastante. Así que pueden trabajar algo bueno ahí con Strickland. Bien, lucha femenina clasificatoria para la Owens Hard Cup. Red Velvet se enfrentaba a Willow de Ring of Honor. No sé, no lo vi tan convincente que Red Velvet le ganara a Willow de esa forma. Digo, tampoco fue un combate disparejo, fue bastante parejo. Pero la gente y yo pensamos que iba a avanzar Willow. Cuando ganó Red Velvet el fanático no estuvo muy contento. No sé si fue que no lo vieron muy creíble. Yo pensé que Willow sinceramente se iba a llevar la victoria. Digo, Red Velvet siempre ha sido así como infravalorada. No es tan mala como Brandi Rhodes, pero le falta mejorar. Ella ha tenido un par de bots. Creo que Willow hubiera sido la mejor opción para entrar al torneo. Me parece que tenía más presencia. Podía haber hecho algo mucho mejor. Podía haber amarrado algún tipo de historia. Pero bueno, avanza entonces Red Velvet. Y a ver cómo se plantan entonces las llaves de cara a esta Owens Hard Cup. Bien, y todo esto nos llevaba, señores, al Main Event de la noche. Y para mí, a criterio personal, un candidato a Match of the Year hasta este momento. Y me van a decir, pero por qué si Willow no es nadie y eso era un Rampage grabado. Eso no tiene nada que ver, señores. Esta historia, en menos de un mes, creo, de un mes calendario, ha aprendido, ha creado hype, ha atraído al fanático más que otras historias de AEW. De verdad que la narrativa que tuvieron anoche fue casi perfecta. El uso de Willow, Utah, de las movidas de Bryan Danielson y de John Moxley le dio algo más. La parte donde sangra Willow, Utah, fue como para meterle más dramatismo. Yo no estoy tan de acuerdo en que todas las luchas tengan que haber sangre. Pero se entiende en esta porque John Moxley, lo primero que dijo cuando se fundó el Blackpool Combat Club, dijo. Yo solamente trabajo con personas o con luchadores que sangren conmigo en el cuadrilátero. Y de eso se trataba la historia. El combate, brother, estuvo buenísimo. De verdad que buenísimo. Y yo no puedo creer que esto haya sido en un subsemanal como Rampage. Pero si siguieran dando combates como este, brother, Rampage despegaría. De verdad que despegaría porque fue una muestra real de pro wrestling. A nivel de ring y a nivel de historia. El storytelling que tuvieron anoche fue tremendo, tremendo. La actuación de John Moxley, sorprendido por el coraje de Willow, Utah. Que se mantuvo firme durante todo el encuentro, brother. Yo no sé si a punta de fe, a punta, o sea, se levantaba más veces que sella en los caballeros zodiacos. De verdad que este tipo era tremendo. Y yo todavía no puedo creer que hace un mes o un mes y medio veíamos a Willow, Utah como un don nadie. A nivel de personajes, sabíamos todos que tenía talento del cuadrilátero. Pero lo veíamos como cualquiera. No nos llamaba la atención. Yo lo recuerdo. Y ahora, brother, todo el mundo quiere a Willow, Utah. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar con él. Y anoche el fanático estaba, hey, inclinado totalmente hacia Willow, Utah. Pero, brother, de ahí, a sobrevivir dos Paradigm Shift, no me jodas, brother. De verdad que yo tenía la misma cara que John Moxley. De sorpresa decir, este man como me aguantó dos finishers. Si no le hace la rendición al final, brother. Willow, Utah sigue y sigue y sigue. Un combate para mí, de verdad que tremendo. Tremendo, tremendo, tremenda obra maestra. De verdad, 20 sobre 10 y God, porque este combate estuvo épico. Para verlo dos y tres y cuatro veces. Y gracias a Dios, en el canal de Space está para verlo una, dos y tres veces. Un combatazo real. Y el segmento que ocurrió al final, donde sale Willow and Regal, primero dice que atacarlo, que no. Y luego le da la mano, brother, hasta escalofrío le dio a la gente. La gente es súper emocionada. Y no sé si esto confirma que Willow, Utah ya se une formalmente al Blackpool Combat. Ojalá que sí, porque eso es lo que quería Brian Ellis en un principio, traer a chicos nuevos. Pero yo me quedo con la narrativa, señores. Este año yo creo que no había visto una narrativa así en un combate. De verdad que no lo recuerdo a ese nivel. Y ya, Willow and Regal se perfila como uno de los nuevos pilares de SW, brother. O sea, imagínense, solamente una rivalidad con el Blackpool Combat y ya. Ya se perfila como uno de los grandes, como una súper estrella. O sea, nació ayer, como dijo Tony Khan, realmente una súper estrella. Un gran luchador, una mega estrella. Para que no me digan, ay, pero estás usando las frases de WWE. Bueno, no una súper estrella, nació una estrella noche. Un tremendo combate. De verdad que si no lo han visto, vayan a el canal de Space en YouTube y vean el combate. Muy, muy bueno. Yo, sinceramente, por la historia y por todo, yo le pondría así, así, sin asco, cinco estrellas. Así que hay que ver qué es lo que sucede ahora con esta historia. Pero buenísimo, buenísimo, buenísimo. Un tremendo combate, de verdad. Así ha llegado al final AW Rampage y así llega al final, obviamente, nuestra review de esta semana. Yo le pondría a este Rampage un 8. Digo, el Main Event estuvo buenísimo, pero hay un bajón en el medio del programa. Así que un 8 está bien para este Dynamite, pero el Main Event se lleva cinco estrellas, diez puntos de todo, señores. De verdad. Díganme a ustedes qué les pareció el Main Event, su sincera opinión. ¿Cuántas estrellas le pondrían a ustedes a este combate? Déjenmelo aquí en los comentarios. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Recuerden que el Wrestling ninguna verdad es absoluta. Le mando un saludo y un abrazo a todos. ¡Suscríbete al canal!